Desde mi juventud, tú me has enseñado, tú has revelado tu gloria en mí. En ti estoy seguro, ya no tengo verdugo y la vida has regresado. En ti está mi refugio, lanzarás tu escudo y bandera alrededor de mí. El fin del más profundo, daré yo al mundo que tú vives y regresaste a mí. Oh mi Cristo, de tu verdad yo cantaré, con vosso yo celebraré, yo con mis labios te alabaré. Oh mi Cristo, yo con el arpa saltaré, como te agradeceré y por siempre me alegraré. En ti está mi esperanza, las palabras me alcanzan, describiendo las obras que haces hoy. Desataste milagros, liberaste el pecado y tu hijo has levantado. Ahora mi corazón ya no tiene temor, mi vida a propósito le diste, Señor. Ahora rindo mi ser, ya no me detendré, mi vida entera entrego a Él. Ahora mi corazón ya no tiene temor, mi vida a propósito le diste, Señor. Ahora rindo mi ser, ya no me detendré, mi vida entera entrego a Él. Oh mi Cristo, en tu verdad yo cantaré, con vosso yo celebraré, yo con mis labios te alabaré. Oh mi Cristo, yo con el arpa saltaré, como te agradeceré, y por siempre me alegraré. Ahora mi corazón ya no tiene temor, mi vida a propósito le diste, Señor. Ahora rindo mi ser, ya no me detendré, mi vida entera entrego a Él. Ahora rindo mi ser, entrego a Él. Entrego a Él. Entrego a Él. Gracias por ver el video